En este video le enseñaremos cómo copiar un archivo usando FTP a un servidor. Vamos a utilizar el programa FileZilla, que es un programa gratuito. Para descargarlo debemos ir a la siguiente dirección. Escoja la versión que necesite y da clic en grabar archivo para empezar la descarga. Una vez instalado el programa, al ejecutarlo nos mostrará la siguiente ventana. Debemos escribir el nombre del host, el usuario y el password. Una vez completados estos datos, debemos dar clic en Quick Connect. Si la conexión se realizó satisfactoriamente, en Status nos mostrará Directory Listings Successful. En la parte izquierda nos mostrará la lista de directorios de nuestra computadora. Y en la parte derecha, los directorios del servidor. Vamos a escoger los archivos a copiar. Y a donde queremos que los copie. Para copiar el archivo, solamente debemos seleccionarlo y arrastrarlo hacia la parte derecha de la pantalla. Debemos verificar que en Status nos aparezca Directory Listings Successful. Lo que nos indica que el archivo ha sido copiado satisfactoriamente. De esta forma sencilla, podemos copiar nuestros archivos usando FTP a un servidor. No. 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 Gracias.